Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el paso a paso de estos bonitos aretes para los cuales vamos a necesitar los siguientes materiales. Ya saben que los colores de Shakira son totalmente a elección de cada uno, pero para este diseño vamos a necesitar cinco. Yo estoy utilizando Shakira, marca preciosa, número 11, calibrada, de los colores azul, naranja fuerte, naranja claro, rojo y blanco. Es importante que si ustedes quieren obtener una calidad pareja como en este arete, tendría que ser su Shakira calibrada, es decir, que todas tengan el mismo tamaño. También vamos a necesitar los siguientes materiales, ganchos para aretes, yo estoy utilizando estos en color plata, vamos a necesitar un encendedor, de preferencia que tenga regulador para poder regular la llama, una aguja, yo estuve utilizando dos en este video, las van a poder ver, esta es de la marca Eagle, número 15, y esta es de la marca Beat Stitch, que es aguja ojo ciego. También vamos a necesitar unas tijeras, hilo, yo estoy utilizando el hilo Omega número 30, vamos a necesitar perlas, estas son perlas del número 4, que son las que utilizamos para forrar las barbitas. Estos son todos los materiales que yo utilizo, si ustedes tuvieran alguna duda, en la cajita de descripción les voy a dejar un link que los va a llevar a un video, donde podrán ver todos los materiales que yo utilizo en mis videos, para que puedan tener la información un poco más completa. Les recuerdo que hay nueva página de Facebook, también pueden encontrar el link en la cajita de descripción, y sin más por el momento empecemos con el paso a paso de estos bonitos aretes. Muchísimas gracias, comencemos. Para iniciar, vamos a tener que realizar un nudo, lo suficientemente grande para que nuestra Shakira no salga por ahí, ya que este arete se realiza por mitades, entonces la primer toma de Shakira va a ser lineal, hice tres nudos para que quedara de un tamaño considerable, ustedes dependen y lo que gusten es la cantidad de nudos que van a hacer para que la Shakira no salga, entonces vamos a tomar la siguiente cantidad de Shakira. Vamos a hilar los siguientes colores. Tres naranja claro, una naranja fuerte, cinco rojas, una naranja fuerte, tres naranja claro, una azul, una naranja claro, una azul, tres blancas, naranja fuerte una, una roja, una naranja fuerte, seis blancas, dos azules, una blanca, tres azules, una blanca, tres azules, una blanca y una azul. Ponganle pausa aquí para que puedan ver detenidamente los colores que estamos utilizando. Una vez que ya los hilamos, si quieren pueden poner pausa para que puedan hacer la toma de colores, aquí les dejo un mejor enfoque. Una vez que ya hicimos la toma de estos colores, vamos a separar siete. Y en la azul número ocho, que es esta, vamos a regresar nuestra aguja. Dos, cuatro, seis, siete. Regresamos nuestra aguja de esta manera. Y ahora recuerdan que al inicio yo les dije que nuestro arete se trabajaba por mitades. Esta es una mitad y ahora tenemos que hacer un espejo de estas chaquiras del otro lado para poder empezar a trabajar. Entonces ahora vamos a tomar una azul, una blanca y una azul. Los voy a acercar un poco más para que puedan ver. Voy a cambiar mi material para poderlo tomar más rápido y no estar entrometiendo mucho mi mano en la cámara. Entonces vamos a tomar estas y vamos a contar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y en la número cuatro vamos a pasar nuestra aguja. Con mucho cuidado porque muchas veces nuestras chaquiras traen el orificio muy pequeño. Esto no tiene nada que ver. Aunque sean calibradas puede haber un pequeño error. Entonces ya que estamos aquí vamos a volver a tomar un azul, una blanca y un azul de esta manera. Vamos a volver a contar cuatro. Y en la número cuatro vamos a pasar nuestra aguja. Recuerden que estamos haciendo la otra mitad. Si se fijan hasta ahorita tenemos un espejo de cada lado. Ahora vamos a tomar tres blancas. Vamos a contar de nuevo cuatro y por la número cuatro vamos a pasar nuestra aguja. Tomamos dos blancas y una naranja fuerte. Contamos cuatro, en este caso es esta roja. Y pasamos nuestra aguja por ahí. Una disculpa si empieza a haber un desenfoque. Tengo el celular muy cerca de mis manos y es un poco complicado mantener enfocado todo. Pero les aseguro que hago lo mejor posible para que sea claro y preciso este paso a paso. Entonces ya que estamos aquí, de esta manera, vamos a tomar lo siguiente. Una naranja fuerte y dos blancas. Y vamos a pasar de igual manera por la número cuatro. Que en este caso es esta. Tomamos una azul, una naranja claro y un azul. Y vamos a pasar por la número cuatro. Ahora vamos a tomar dos naranjas claro y una naranja fuerte. Y vamos a pasar por esta roja, que es la número cuatro. Tomamos tres rojas. Y vamos a pasar por la número cuatro de nuevo. Y ahora para terminar esta vuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una naranja fuerte y dos naranja claro. Y vamos a pasar por la última naranja claro, de esta manera. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar de un lado. Como pueden ver hasta ahorita, tenemos un espejo de un lado y del otro. Hay los mismos colores en las mismas cantidades. Entonces, esto va a ser así, porque nuestro arete es un espejo de ambos lados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar por estas dos naranjas claro. Y aquí vamos a tomar dos naranjas claro y una naranja fuerte. Y vamos a pasarla por... A partir de aquí, toda nuestra chaquira o nuestra aguja va a pasar por las del medio. Esto quiere decir que yo voy a ir brincando de esta en medio. Ya ven que tenemos tres. Vamos a ir por la de en medio, por la de en medio, por la de en medio, por la de en medio. Por todas, por la de en medio, ¿de acuerdo? Esto se los hago saber para que en el video no sea tan repetitivo. Que yo les digo, vamos a pasar por esta en medio. Es por donde va a pasar toda nuestra aguja. Entonces, tomamos dos naranjas claro y una naranja fuerte y pasamos por la roja de en medio, como les había mencionado. De esta manera. Ahora, vamos a tomar una naranja fuerte y dos naranja claro. Y pasamos por la siguiente de en medio, que es una naranja claro. Tomamos ahora un azul y dos naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro de en medio, que sigue de esta manera. Ahora, tomamos dos naranjas claras y un azul. Pasamos por la blanca de en medio. Aquí vamos a tomar tres blancas. Y vamos a pasar por la naranja, perdón, la blanca de en medio, que sigue. De esta manera. Ahora, tomamos de nueva cuenta una blanca, una roja y una blanca. Y pasamos por la blanca de en medio, que sigue. Esto generalmente es muy intuitivo. Espero que estén hasta ahorita yendo al corriente y que me esté dando a explicar. Entonces, pasamos. Mi objetivo siempre es brindarles conocimiento y contenido que les pueda ayudar. Ahora, vamos a tomar tres blancas y pasamos por la blanca de en medio, que sigue, la que está entre las dos azules. Hay que tener mucho cuidado con no jalar nuestro hilo demasiado rápido, porque se nos pueden hacer nudos. Ahora, una vez que ya estamos aquí, vamos a tomar un azul y dos blancas. Y vamos a pasar por la blanca de en medio, que sigue. De esta manera. Y aquí vamos a tomar un azul y dos blancas de nuevo. Y vamos a pasar por la blanca, que sigue, la de en medio, ya saben. Por eso les digo que hay que tener cuidado. Como pueden ver, se me está complicando. Porque mi hilo se está enroscando y eso nos puede provocar un nudo. No hay que desesperarnos, hay que hacerlo con la paciencia adecuada. Para que no se nos vaya a hacer un nudo y tengamos que cortar el hilo e iniciar nuestro trabajo de cero. Entonces, ya que estamos aquí para poder iniciar una nueva vuelta, vamos a regresarnos por estas dos blancas que acabamos de colocar. Estamos saliendo por estas dos blancas. Ahora vamos a tomar dos blancas y un azul. Y vamos a pasar de nuevo, vamos a trabajar por todas las de en medio, vamos a pasar por la blanca de en medio, que sigue. De esta manera. Ahora vamos a tomar tres blancas. Y pasamos por la blanca de en medio, que sigue. Tomaremos dos blancas ahora y una roja. Y pasaremos por la roja de en medio. De esta manera. Ahora vamos a tomar tres blancas. Y pasamos por la blanca de en medio, que sigue. Yo les recomiendo que cuando realicen trabajos, no tomen en cantidades grandes de hilo, ya que puede ser contraproducente, porque al tener un hilo, miren como aquí tengo un nudo, este nudo se libera fácil, si tenemos suerte, jalándolo, haciendo el lazo más grande y jalándolo de esta manera para que se deshaga. Muchas veces eso no funciona si no lo hacemos cuidadosamente. Lo que les mencionaba del hilo tiene que ver con esto. Yo les recomiendo no trabajar con un largo de hilo más allá de 60 centímetros, para que no batallen cuando tengan que estar dando sus vueltas en el hilo. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a tomar ahora un azul y dos naranja claro y vamos a pasar como habíamos quedado por la naranja de en medio que sigue. Aquí vamos a tomar dos naranjas claro y una azul y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que sigue. Perdón, permítanme. Pasamos por la naranja claro de en medio y ahora vamos a tomar dos naranjas claros y un azul de nuevo y vamos a pasar por la naranja claro que sigue de en medio que tenemos aquí. Aquí tomaremos tres naranjas claro y pasaremos por la naranja claro de en medio que sigue, que es esta. Entonces, aquí ya terminamos esta vuelta. Les voy a poner lo que tenemos que llevar hasta este momento. Ya llevamos parte del ojo, ya nos queda más poco. Ahora, en este momento, vamos a empezar con la siguiente vuelta. Para empezar la siguiente vuelta nos tenemos que regresar por dos de las naranjas claro que acabamos de colocar. de esta manera. Y aquí vamos a colocar un azul y dos naranjas claro y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que sigue de esta manera. Ahora, vamos a tomar una naranja fuerte, una roja y una naranja fuerte y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que sigue de esta manera. Ahora, vamos a tomar un azul y dos naranjas claro y vamos a pasar por la siguiente naranja claro de en medio que tenemos y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que tenemos y vamos a pasar por la blanca de en medio que sigue, ponemos la blanca de en medio que sigue, seguimos con tres blancas, perdón, y pasamos por la blanca de en medio que sigue, que está a un ladito de la roja a pesar de que yo estoy trabajando con un hilo muy corto de todos modos se logra apreciar como se me hacen pequeños nudos la indicación es nunca jalarlos para que no se para que no sean imposibles de deshacer entonces tenemos tres blancas ahora vamos a tomar dos blancas y una azul y vamos a pasar por la blanca de en medio que sigue de esta manera ahora vamos a tomar de nuevo tres blancas y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos aquí y así es como terminamos esta vuelta como pueden notar ya va agarrando más más forma de venado ahora lo que vamos a hacer es regresarnos para poder continuar con la siguiente vuelta nos vamos a regresar por dos blancas de las tres que acabamos de colocar y aquí vamos a tomar un azul y dos blancas y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos aquí ahora tomamos dos blancas y un azul y vamos a pasar por la blanca de en medio que sigue de esta manera ahora tomamos un azul y dos naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que sigue aquí vamos a tomar una naranja fuerte una roja y una naranja fuerte y vamos a pasar por la naranja clara de en medio que tenemos aquí aquí tomamos un azul y dos rojas y pasamos por la roja de en medio de esta manera este es un nudo un poco difícil ya que tiene aprisionada varias de mis chaquiras es importante que no lo hagamos de una manera brusca para poderlo deshacer listo ahora tomamos dos rojas y una naranja fuerte y pasamos por la naranja claro de en medio que sigue de esta manera una vez que estamos aquí ahora ya no nos vamos a regresar vamos a aumentar nuestra chaquira vamos a tomar dos naranja claro perdón tres naranja claro y una naranja fuerte de esta manera y nos vamos a regresar por la roja de en medio de esta manera ahora vamos a tomar tres rojas y la vamos a pasar por la roja de en medio que sigue vamos a tomar un azul y dos rojas y vamos a pasar por la roja de en medio que sigue de esta manera ahora tomamos dos rojas y una naranja fuerte y pasamos por la naranja claro de en medio que sigue ahora vamos a tomar dos naranja claro y un azul y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos aquí después de la primera azul de esta manera y ahora vamos a tomar tres blancas y vamos a introducirla por la blanca de en medio que sigue que es esta entonces aquí ya terminamos la vuelta y nos vamos a regresar por dos blancas de las tres que colocamos y después nos vamos a regresar por dos blancas más y por último por una azul y una naranja claro de esta manera aquí vamos a tomar dos naranjas claro y una naranja fuerte y vamos a pasar por la roja de en medio que sigue tomaremos tres rojas y pasaremos por la roja de en medio que sigue aquí vamos a tomar un azul una naranja claro y una naranja fuerte fuerte y vamos a pasar por la roja de en medio que sigue de esta manera tomamos una naranja fuerte y dos naranja claro y pasamos por esta naranja claro que esta vendría siendo la tercera aunque sean cuatro de acuerdo hay que tener bien presente eso porque ahí es donde nos podemos llegar a confundir ahora nos vamos a regresar dos naranja claro de las tres que colocamos de las tres chequitas que acabamos de colocar y aquí vamos a tomar tres naranja claro y vamos a pasar nuestra aguja por la naranja claro en medio que sigue que vendría siendo esta de esta manera ahora aquí vamos a colocar un azul una naranja claro y una naranja fuerte de acuerdo la naranja fuerte siempre tiene que ir junto con la roja pasamos nuestra hoja por la roja de en medio que sigue tomaremos una naranja fuerte y dos naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro en medio que sigue que viene siendo esta de acuerdo aquí ya casi terminamos para darle ya ahora si el acabado a nuestro a nuestro venadito vamos a tomar y nos vamos a regresar dos naranja claro de esta manera y vamos a tomar dos naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro en medio que sigue y aquí tendríamos terminado ya nuestro nuestra primera mitad ahora ustedes van a decir y ahora que hago con el hilo que me sobra vamos a tomar y aquí les voy a enseñar de la mejor manera posible como hacer un nudo vamos a pasar nuestra aguja por debajo de esta manera y vamos a dejar que se nos haga este pequeño lacito y vamos a pasar nuestra aguja por aquí esto es lo que lo que va a hacer esto es que vamos a hacer un nudo sobre el hilo que estamos trabajando o el hilo que ya trabajamos si quieren ustedes para asegurarse pueden pasarse una chequera más y volver a hacer otro nudo ahí para asegurarse que ya quedó todo bien asegurado de acuerdo entonces vamos a tomar y hacemos un segundo hilo aquí ya quedó asegurada nuestra primera mitad y en este caso voy a cortarlo y voy a quemar el excedente como se dieron cuenta lo mismo que vamos lo mismo que acabamos de hacer es lo mismo que vamos a hacer en el otro lado voy a comenzar el otro lado para eso voy a tomar más hilo porque este hilo que tengo ya no me alcanza para terminar la otra parte yo les voy a enseñar cómo añadir hilo a esta pieza que estoy realizando la manera en la que se puede añadir más hilo es de la siguiente yo estoy añadiendo hilo ya que el que me sobró era muy poco para poder terminar la segunda parte de esta pieza entonces me tocó añadir más para esto ya tengo hilado todo mi hilo el que voy a necesitar en mi aguja y voy a hacer lo siguiente como ven estoy pasando mi aguja por debajo del hilo que estoy utilizando o el hilo que ya utilicé de mi pieza para eso voy a hacer el siguiente movimiento voy a tomar las dos partes de mi hilo y lo voy a jalar atracándolo en el hilo que ya está utilizado si se fijan queda estable entonces aquí ustedes pueden decidir que tanto hilo van a ocupar para su nudo si se fijan ahí está fijo entonces aquí yo voy a hacer dos nudos de esta manera y ahora voy a cortar mi hilo y lo puedo quemar o puedo ya directamente empezar a trabajar en esta ocasión así lo voy a dejar voy a empezar a trabajar para esto voy a tomar y me voy a pasar por estas dos chaquiras una azul y una blanca entonces miren lo mismo que hice de este lado lo voy a hacer de este voy a realizar dos vueltas y después de eso voy a terminar el arete fuera de cámara porque porque es un proceso repetitivo aquí en la pantalla les voy a dejar el minuto exacto en el que empieza la tercera vuelta que ya realizamos en esta parte para que ustedes puedan terminar su arete anteriormente yo ya realicé un video pero no fui demasiado específica para decirles y comentarles que el mismo video les explica cómo hacer la segunda parte porque es totalmente lo mismo ahorita igual les voy a explicar cómo ir tomando su referencia del otro lado yo me voy a basar en este y no en el diagrama que yo tengo aquí enfrente de mí para realizar este arete bueno miren aquí estamos posicionados en esta misma Shakira y a esta le salen dos blancas y una azul es la que vamos a tomar dos blancas y una azul y vamos a pasar nuestra Shakira por la blanca de en medio de esta manera ahora cuál sigue aquí tenemos dos blancas y una azul vamos vamos a tomar dos blancas y una azul y vamos a pasar por la blanca de en medio de esta manera continuamos y aquí tenemos estamos en esta blanca tenemos tres blancas tomamos tres blancas y pasamos por la blanca de en medio recuerden que estamos trabajando por puras puras Shakiras de en medio ahora vamos a tomar estamos posicionadas aquí vamos a tomar una blanca una roja y una blanca y vamos a pasar por la blanca de en medio que sigue tomamos ahora estamos posicionados en esta blanca tomamos tres blancas más y pasamos por la blanca de en medio que sigue ahora estamos posicionados en esta blanca vamos a tomar un azul y dos naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que tenemos aquí ya que estamos aquí vamos a tomar ahora dos naranja claro y un azul y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que que sigue de acuerdo ahora estamos posicionados en esta naranja claro en esta naranja claro y vamos a tomar dos naranja claro y una naranja fuerte y vamos y vamos a pasar por la roja de en medio que tenemos aquí tomaremos de nueva cuenta una naranja fuerte y dos naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro de en medio que está aquí vieron que siguiendo el mismo patrón de este lado estamos haciendo el siguiente ahora nos vamos a regresar dos naranja claro y de de nueva cuenta vamos a guiarnos por este lado ahorita estamos saliendo por esta naranja fuerte perdón esa naranja claro vamos a tomar tres naranja claro tres naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro que sigue con cuidado de que no se nos vayan a hacer nudos en nuestro hilo tenemos que tener bien bien tencito nuestro hilo ahora estamos posicionados en esta de en medio en esta y aquí vamos a tomar la siguiente vamos a tomar un azul y dos naranja claro y vamos a pasar por la naranja claro que sigue de esta manera ahora vamos a tomar de nueva cuenta un azul y dos naranja claro y vamos a pasar por la siguiente naranja claro que sigue de esta manera y ahora estamos posicionados en esta tomamos dos naranja claro y un azul y pasamos por la blanca de en medio que sigue tomaremos aquí estamos posicionados en esta blanca vamos a tomar tres blancas y la vamos a pasar por la roja de en medio que sigue de esta manera ahora vamos a tomar estamos en esta roja vamos a tomar una roja y dos blancas y vamos a pasar por la blanca del medio que sigue de esta manera ahora ya que estamos aquí posicionados vamos a tomar tres blancas y vamos a pasar por la blanca del medio que sigue de acuerdo y ahora ya que estamos aquí vamos a tomar un azul y dos blancas y vamos a pasar por la blanca del medio que sigue que viene siendo esta de esta manera y ahora si aquí les estaré poniendo el minuto exacto en donde pueden empezar la siguiente vuelta para que puedan terminar este arete como vieron podemos realizarlo con el video que ya está grabado de la primera parte entonces aquí se los estaré dejando y vuelvo cuando ya haya terminado la otra parte y cuando ya vaya a hacer los colgantes de acuerdo una vez que hayamos terminado nuestra arete así nos tiene que quedar entonces ahora vamos a encontrar la manera de posicionarnos en esta Shakira es la número 6 de aquí para acá y vamos a tomar 3 4 azules una blanca 3 azules una perla del número 4 una naranja claro una naranja fuerte y una roja estas últimas 3 las vamos a tomar para forrar nuestra perla vamos a regresar nuestra aguja por esta parte por arriba y vamos a empezar a forrar nuestra perla vamos a tomar de nuevo ahora vamos a tomar una naranja claro una fuerte y una roja vamos de nuevo a regresar nuestra aguja y vamos a repetir este paso hasta haber forrado toda nuestra perla entonces la forro y vuelvo para decirles cuantas veces hice este mismo procedimiento el total de veces que realicé el mismo paso fueron nueve nueve veces o sea que forramos esta con nueve entonces ahora para terminar vamos a tomar un azul y la vamos a insertar por aquí puede que resulte un poco difícil yo lo realizo con unas pinzas porque al ya tener varias veces este pasado el hilo puede resultar difícil entonces voy a insertarlo y regreso con ustedes para hacerlo fuera de cámara y que no vaya a ocurrir un accidente he decidido no realizarlo por aquí porque encontré una problemática que si ustedes no pueden regresar su aguja simplemente lo que pueden hacer es regresarlo por uno de estos dejarlo ahí y ya regresarse por las siguientes de la misma línea y ahora si ya pueden de nuevo irse por las del primero que es estas que tomamos al principio entonces ya tenemos una ahora nos vamos a pasar por estas dos naranjas vamos a realizar lo mismo pasándonos por esta azul es un poco complicado ya que estoy usando una aguja muy delgada pero nos vamos a pasar por esta azul y nos vamos a posicionar en esta naranja claro y aquí vamos a repetir este procedimiento solamente hasta donde terminamos de forrar no vamos a colocar este de acuerdo entonces vuelvo con ustedes ya que lo haya terminado una vez que ya tengamos forrada nuestra primer perla vamos a tomar dos azules una blanca dos azules y una perla y la vamos a forrar cuando la hayamos forrado nos vamos a ir por todas estas en medio hasta estar posicionadas aquí de nuevo de acuerdo lo hago fuera de cámara y vuelvo al final he decidido mostrárselos ya terminado para que puedan ver dónde va cada barbita ya que es repetitivo aquí pueden ver la cantidad de perlas que puse y las que forré y también pueden ver dónde van colocadas cada una de ellas entonces así es cómo terminaríamos este trabajo a mí me parece un trabajo muy bonito a la vista espero que este paso a paso les haya servido espero que me haya explicado lo más eficiente posible cualquier duda sugerencia o comentario está la sección de comentarios abierta para que ustedes lo dejen recuerden que si tienen alguna sugerencia la foto me la pueden enviar a la página de facebook el link lo pueden encontrar aquí en la descripción sin más que añadir por este video les doy muchísimas gracias por haber pasado a mirar este video y haber llegado hasta esta parte les agradezco mucho su apoyo no olviden dejar su like y suscribirse al canal como también compartirlo para que más personas puedan realizar este bonito diseño de arete muchísimas gracias nos vemos en un siguiente video que tengan un excelente día chau